Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir aprendiendo química y concretamente ácido base. En este problema se nos da una base y se nos pide que hallemos el pH y el grado de disociación. Vamos a aprender a jugar con la relación que existe entre la K-A y la K-B de una base y su ácido conjugado y cómo calcular el grado de disociación. Bien, este problema es nuevo. Se nos pide que hallemos el pH de una disolución de una sal. Bien, para ello se nos da la constante de acidez del ácido, que es la forma, que es el ácido cianídrico. Bien, cuando nos den una sal, a diferencia de lo que pasaba con los ácidos y bases débiles, las sales se van a disociar por completo. Bueno, la clave la tienes en esta flecha que no es bidireccional, sino unidireccional. Mol que echemos de cianuro sódico, mol que se va a disociar, va a dar cianuro y sodio. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, lo que tenemos que realizar es una tabla en la que, sencillamente, pondremos concentración inicial, reaccionada y final, no en equilibrio. Vas a ver que esto es muy sencillo. Mira, la concentración inicial de cianuro sódico es 0,01 y la inicial de los productos es 0. ¿Cuánto reacciona? Pues todo. Eso es lo que nos indica la flecha unidireccional, que reacciona a todo. Por tanto, reacciona a 0,01 de cianuro sódico y aparecerán 0,01 de cada uno de los productos. ¿Qué situación tenemos al final? Pues que no nos queda nada de reactivo y que todo se ha transformado en producto. Ahora bien, ¿qué sucede ahora con estos dos productos, con el sodio y con el cianuro? Pues tenemos que plantearnos de dónde procede cada uno desde el punto de vista ácido-base. El sodio, como sabes, viene de la disociación del hidroxido sódico, de la sosa, que es una base fuerte. Eso indica esta flecha que acabo de poner aquí, unidireccional. Ahora te pregunto si ese sodio que se ha creado en la disolución de la sal que nos han dado tiene vuelta atrás. Esta flecha nos indica que no, que el sodio, una vez formado, no tiene hacia dónde ir. ¿De acuerdo? Vamos ahora al cianuro. El cianuro procede de la disociación del ácido cianídrico. El ácido cianídrico es un ácido débil y esto lo puedes saber sencillamente porque te han dado como dato la constante de acidez del ácido cianídrico. Si hay una constante de equilibrio es que es un proceso reversible, proceso de equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué sucede ahora? Que el cianuro, una vez formado al disolverse la sal que nos han dado, sí que tiene vuelta atrás. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que tenemos es una disolución de cianuro 0,01 molar. Tenemos este equilibrio. Bien, por tanto, lo que hemos de resolver es el equilibrio de basicidad del cianuro 0,01 molar. Realizamos, como siempre, la tabla típica de concentraciones iniciales relacionadas en equilibrio. La concentración inicial de cianuro es 0,01. La de agua, como disolvente, no va a cambiar su concentración en este proceso. Es el mayoritario con muchísima diferencia. Por tanto, no consideramos su concentración ya que la consideramos constante e incluida en el valor de la caso A o caso B. Inicialmente, de productos no tenemos nada. No conocemos cuánto va a reaccionar hasta alcanzar el equilibrio. Por tanto, no sabemos cuánto se va a formar de producto. Y la estequiometría es 1 a 1. Por tanto, es x, x, x. En el equilibrio, por tanto, nos va a quedar 0,01 menos x de reactivo. Y habrá x y x de productos. Como este equilibrio es de basicidad, necesitamos la caso B. Sin embargo, se nos ha dado la caso A del ácido cianídrico. Por tanto, hemos de hacer uso de la relación entre ambas constantes para poder calcular el valor de K sub B. Simplemente sustituimos y obtenemos un valor de K sub B de 1,6 por 10 a la menos 5. Ahora, lo único que hemos de hacer es sustituir en la expresión de la K sub B. Tenemos x cuadrado partido por 0,01 menos x es igual al valor de K sub B. Esta x del denominador, como en problemas anteriores, la vamos a despreciar, ya que va a ser mucho menor que 0,01. Hemos de comprobarlo cuando lo hayamos calculado. De forma que esta ecuación de segundo grado queda, se resuelve directamente. Esto es igual a x sale 4 por 10 a la menos 4, que como observas, es del orden de 100 veces más pequeña que el 0,01. Por tanto, hemos hecho bien en despreciarla. Esta x es la concentración de OH, por tanto, ya conocemos la concentración de OH. Podemos calcular el valor del pOH, que nos sale 3,4. Y para calcular el valor del pH, pues ya sabes que es lo que falta hasta 14, porque la suma de pH más pOH tiene que dar 14. Y tienes el valor, se obtiene 10,6. Por último, en el apartado B se nos pide el grado de hidrólisis o grado de disociación, que estás aburrido ya de calcularlo. ¿De acuerdo? Hemos hallado la x, que es la concentración reaccionada, que es 4 por 10 a la menos 4 molar. Y como sabes, el grado de disociación es la proporción de la concentración inicial que ha reaccionado. Simplemente sustituimos y tenemos que han reaccionado 4 por 10 a la menos 4 molar de 0,01 molar, que teníamos inicialmente. Esto nos da un grado de disociación de 0,04 o del 4%. Espero que lo hayas entendido todo muy bien y que sigas trabajando con mucho ánimo y mucha fuerza. Venga, hasta los próximos vídeos.